Música Cuando nos vemos en las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte que no sin abrir los labios Es simple y muy profunda para mí Yo sé que en mi conforma te trató a mi vida Y en las semillas Y en mi querida Tú eres el motivo de mis oraciones Porque si te temo es Porque mi amor Yo también he cuidado 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.